Gracias por la oportunidad de poder expresar también las ideas, los pensamientos y las cosas que hemos trabajado. Como escritor lo primero es que es bueno que exista Razón Pública porque nos permite hacer catarsis, nos permite muchas veces poder difundir ideas, ideas que en ocasiones uno dice en pasillos y dicen las clases, pero poder tener difusión y también que es muy interesante cuando le controvierten a uno y cuando se muestran otras perspectivas y creo que eso es el espacio que nos brinda Razón Pública, diferentes visiones sobre temas, coincidencias, contradicciones y a eso sí que uno se puede informar y que también se puede informar al público en general. ¡Gracias!